Bonita ya tú, doña Tía, que Azucena volviera a meterse en clases de belleza. Pero usted no quiere que Azucena se supere. Si pica es porque está funcionando. Oye, así es la belleza. El vestido no me queda. Vicky es una excelente modista, pero ella no hace liposucción. Esas dietas tan restrictivas son muy malas para la salud. ¿Está probando o está escondiendo algo? Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica.